Juan, ¿y qué vas a llevar? Porque vemos que viniste a buscar pescado, estuviste mirando las ofertas, los precios, lo que hay. Mirá, vamos a ver qué pasa con el tema de Pacú, aparentemente, viste, vení a buscar Surubí, pero no se encuentra, porque pescado de río no sale nada, solamente... Está complicado, me digo. Está medio fulero el tema, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Algo vamos a llevar. ¿Y qué te gusta hacer a vos? ¿Cómo te gusta ver el pescado? ¿La parrilla? Me gusta la parrilla, me gusta la parrilla. La parrilla, viste, frito también es lindo, pero a veces te hace medio mal, viste, ya uno está medio saturado, viste, un poco... Así que, pero no importa, vamos a ver qué pasa, algo como yo. ¿Cuántas veces al año compras pescado? Mirá, normalmente, yo soy de Leone, pero en Leone casi no se consigue mucho. Lo que yo quiero, me gusta de río, y de río casi no hay, viste. Así que, pero normalmente una vez por semana me gusta, porque hace bien, hace bien el pescado. Pero bueno. O sea que lo tenés como un hábito. Sí, 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 sí. En casa, lo único que lo como soy yo, porque mi familia y el resto... ¿Medio como la esquiva? Sí, no, no, así que... Ahora, me dijiste, viste las ofertas, viste todo. ¿Preferías algo de río y te terminás llevando qué ahora? Mirá, voy a llevar un pacú, pero son de criadero, no son de, digamos... Y nos decía Luis que cambia el gusto, ¿puede ser? Sí, 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 hay una diferencia terrible. Una cosa es el de criadero y otra cosa es el otro, que se cría, viste, normalmente. Tiene gusto a barro el de río, ¿no? No, no, tiene otro gusto distinto, viste, es más... ¿Salvaje? No sé cómo explicarte, pero es otro gusto, es distinto. Hay una diferencia terrible. Pero surubí también, viste, el surubí es riquísimo, pero no hay. ¿Y sos de ir a pescar vos? Sí, sí, sí. Me encanta la pesca, pero, viste, hace un tiempito que estamos medio alejados de eso. Sí, se irá el PGR y el Paraná también, viste, pero bueno. Vemos qué pasa. Bueno, Juan, gracias. No, por favor, gracias a ustedes, ché, es muy amable. Gracias. 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 Gracias.